Bueno gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? En este video les voy a presentar a MyClub, pero lo hago mejor para mostrar otros detalles del rendimiento de mi equipo, que como ven en pantalla, puse para que se vea la temperatura de la gráfica, la temperatura del microprocesador y el porcentaje en cuanto al uso, el uso de la RAM y los FPS. Porque un suscriptor, creo que el suscriptor, me preguntaba acerca de eso, acerca de la temperatura de la GPU, la gráfica, no, de la temperatura del procesador específicamente, y quedé pensando, digo, sí, está bien, está muy bien, lo que me pregunta es bastante importante en este sentido. Y bueno, yo les voy a presentar a MyClub, que se llama Melo Fútbol Club, y la verdad que soy un principiante, si les soy sincero, al PES que siempre jugué, fue al Pro Evolution Soccer 6. Es un juego que, por ejemplo, yo sin gráfica, solo con este equipo que tengo, la placa LG A1155 y el procesador I340, lo juego, lo grabo de maravilla, bien de bien, lo que es el PES 6. Pero, lógicamente, siempre juego el PES, y ahora al jugar al Pro Evolution 2020, me está costando, como es, soy un principiante. Bueno, les voy a presentar a MyClub, se llama Melo Fútbol Club. Melo es una ciudad de Cerro Largo, que es un departamento, que queda al noreste de Uruguay. Tengo a Maradona, tengo a Mario Benedetto, y por ahora, algo que sobresalga es, y, si les soy sincero, no he ganado un partido online todavía. Yo lo que voy a hacer, porque el matchmaking online demora mucho, voy a hacer un partido contra la computadora. Acá, Versus.com. Y, bueno, el rendimiento es ese que viene en pantalla. El procesador, acá, a temperatura ambiente, hay como 25 grados. El procesador anda ahí, llegando a los 50 grados Celsius. Más, menos. Bueno, no llego todavía a los 50. Anda ahí. Y, bueno, todavía no estoy jugando, por eso el porcentaje de uso es, bueno, ahí sí, ahí ya empezó a subir. 60 FPS fijo, que es lo que en los settings muestra, que podés jugar el juego, al menos en este equipo es así. Lo puedo jugar en 30 FPS o 60. La resolución es 1920x720. 1280x720. Va a jugar en 720p. Y, bueno, vamos a ver qué pasa con mi cuadro, acá, al Biclub. Estoy con la alternativa. Y, bueno, estoy jugando con el teclado. Yo pienso que, de repente, jugar con un control sea mejor. Con un mando, como tú y yo, me quieren decir. Bueno, para el que me preguntaba por el uso del CPU, la temperatura del CPU, el procesador. Ahí lo está viendo en pantalla. Y le mando un saludo. Y este video, es porque él comentó, si no, creo que él no lo hacía. Ah, y no pasó. ¡Qué gale! ¡Qué gale! ¡Está jugado, boludo! ¡Está jugado, boludo! Yo, pues sí. ¡Viva la! ¡Uy, me quedaba! ¡Me quedaba! Me voy a dejar de hablar y voy a ver si puedo hacer algo, porque... Yo, lo que no me está gustando... A mí me gusta que juegue, pero lo que no me está gustando es el hecho de que no puedo modificar, hacer la formación a mi antojo. O sea, ¿tengo que contratar a un técnico con un esquema de juego ahí, con un esquema que se adecue más o menos a lo que a mí me gusta? ¿O qué es eso? O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Yo sé que hay que hacer amigos y hay que retaguardar y todo el demás, pero... Si estoy equivocado, a ver, comentenme, díganme, a ver cómo es. Porque el hecho de que no puedas hacer una formación que se adecue a tu punto de juego... Es lo que vos... Maradona... Busca una buena jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa. Cerrar bien todos los espacios y no dejar al rival ni uno. Ah, está adelantado. ¡No! Lo erró. No estaba adelantado, eh. Se lo morfó en el... A ver... No. Lo habilitaban. Sí. Sí, estaba habilitado y fue pésimo en la definición. Lo agarró muy bien mal. Si... Luego voy a ver el lead de Colabi ahí... En el juego, si me quieren agregar. En alguna ocasión podemos jugar. No van a jugar contra un oponente muy difícil. Tengo que empatar. Tengo que dar vuelta al partido. No dudó en interceptar. No dudó en interceptar. Bueno, si se puede... Modificar la alineación... Sin tener que contratar técnico, gastar modalidad y no sé qué historia. Horrible. Donde, por ejemplo... ¿Se acuerdan del P6, P5? Bueno, muchos P5. Vos agarrás... Podrías... Quiero... Formación tal... 4-4-2 con... Y abrías... Los... Laterales... No sé... Configuraba ahí según. Un par de azul. No. Demasiado fuerte. La jugada... Si venía más ofensivo... Más ataque... Editada es la posición de los jugadores... Eso estaba... Buenísimo. Como la salvó con el pie Yo creo que lo voy a ganar a este partido Yo sé, es la contra de la computadora Lo que quiero, pero Puedo ganarme, puedo ganarme Es aquí Eso Eso Y ahora Eso Centro Vamos a sacar Como ves, ahí está el rendimiento Y yo aprovecho para Para mostrarles sobre el club Está bastante Lo único que tiene es Maradona y Benedetto Un empate en el marcador Si sigue así, de verdad Esto puede convertirse en un choque emocionante Con un claro intercambio de golpes Eso Larga, larga ¡Bomba! ¡Qué buen balón adelante! ¡Bomba! ¡Qué buen balón! ¡Qué bien la defensa! Si le salía ese gol Gol ahí Bueno, voy a tomar un balón Voy a tomar un balón Ya no está el tiempo Están poniendo todo en el campo Luchando y reaccionando cuando van perdiendo Que tomen nota muchos Como digo, soy un principiante Pero me gusta el juego O sea que Lo que me pasa con el PES Que juego Y de repente Pasaron Pasó mucho rato Y no No me di cuenta Que me quedo jugando Y jugando Con el PES 6 Pasaba horas Jugando Tengo que ver Porque Claro Yo leo los consejos de juego Pero están hechos para el mando Yo estoy jugando el teclado Y a veces Maradona Benedetto ¡Benedetto! Está ahí para despejar Salió el balón Otro centro Vamos que es nuestra Collate ahí Bombeadito Maradona Gol Yo no lo veo muy parecido Maradona Parece más La buena es que ve Qué barador Sabía exactamente Dónde iba a ir la pelota Es una delicia Ver cómo se entienden Estos jugadores Seguro que lo han practicado Mil veces en el entrenamiento Con los ojos cerrados Tienen un gol de ventaja Te digo una cosa Mi vuelta al partido Todo un asalto De la vuelta Un resultado Que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer Es demostrar Que también son capaces De hacerlo Están protagonizando Una lucha encarnizada Por el balón Larga Esa Eso Toda Toda Busca una buena jugada Bueno, lo detrás fue Eso Bien Está Se va Se va Se va Se va Se va Se va Para el gol Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Lo mató Con el paso A que le pego Aca Entre el cargo Mucho Y no apretó Podría tirar Y además A veces Un tiro desde lejos Es más peligroso Que uno Desde la mitad De distancia Necesitaban Que alguien Los frenara Como agua De mayo Para no tener Que insistir En ese tipo De jugada Justo No es plan De ponerse A valorar Otras opciones Como si la cosa Tiene que decir Si A mi me gustaría Comprarme El juego Ahora Yo veo Que No se como Es la cuestión Supongamos Que me compro El PES 2020 En el 2021 Tengo que comprarme El PES 2021 O se virtualiza O tengo que pagar Un poquito Para que se virtualice O como es la historia Porque Si cada PES Que sale Cada año Que tengo que comprar No se No tengo Ese poder Adquisitivo O sea Verdad Jugaré Al LITE Todos los años Y lo otro Es que Yo formo Mi club Velo Fútbol Club El año Que viene No puedo Tengo que hacer Otro Club O como es No puedo Dejar Este Siempre Esas Preguntas Que tengo La verdad Ya me la Voy a Voy a Saber La línea Hay cambio Aprovechando Que el balón Ha salido Está hecho Un mago Está a más de A más de 50 dólares El juego Acá en el Guay El Steam Estuve viendo Como 60 dólares Y bueno Yo tengo Otras prioridades No tengo El dinero Que tienen Muchos Youtubers Que no es Que me consideren Un Youtuber Pero Que hablan De juego De comprar Y de esto Y de lo otro Y de lo que citan Cosa Cuando en la realidad La mayoría Lo No hay Así lo Mágico Bueno Es un verdadero Maestro En el arte De colarse Tras la Defensa Es un jugador Que no se te puede Ir bajo Ningún concepto Bueno Es si Puedo hacer Otro bolsito Para redobiar El partido Te pongo a hablar Y Es un juego Tienen la oportunidad De contraatacar Manda un pase largo Que valiente Es el jugador Para Si le llegaba Mira Esperemos Que no se acuerden De esa jugada Más adelante La otra vuelta Estaba mirando Que decía No Espérez 2020 Está Es un jugador Apropiado Que Para que gastes Boneda Y para que Esto Lo otri Yo por ahora No sé No podría decir Eso No sé Por ahora Estoy Muy entretenido En el juego No En el juego Vas a ver Lo que van a hacer En los comentarios Este video En YouTube Te dan Como adentro Un gorro Te dan Unos instantes más Y habrá acabado El sufrimiento A ver Pilar Quieres subir el ritmo Dale Me parece que la defensa Se ha quedado dormida La verdad Ha sido una aficia tremenda Y lo saben Ojo Realiza una incursión Por la izquierda Fin Eso es falta Va a subir La controla Manuel Fernández Un gran partido Justo los dos Que les decía Lo único que sobresale Por el club Y el club Pero esto para ahora Fue una ofición Los goles Cuando hay que relojar El contrato Se relojar Y bueno Ahí está el rendimiento De CPU La gráfica La RAM Cuántos es la RAM Alquil Los FPS 60 FPS fijos Estoy jugando en 720 En fin Para mí A mí me da y me sobra Así que bueno Que pasen bien Y bueno Después si quieren jugar Voy a A ver si es un video Tengo que ver bien La Elite Del juego Bueno Que pasen el lindo Chau chau Nos vemos